ORT informa. El Observatorio Ciudadano de Tamaulipas se muestra preocupado por el alto índice de violencia familiar que se vive y que durante los últimos años las estadísticas se han mantenido. Juan Antonio Centeno, director del Observatorio Ciudadano, mencionó que de acuerdo con la estadística oficial, la violencia familiar en los últimos 12 meses reporta 7.880 denuncias en el estado y 1.318 de estos casos son en Victoria, que es el primer lugar de los municipios con este problema. Cuestionado sobre los factores que generan este tipo de violencia, destacó que son cinco los que disparan el delito, pero contrario a lo que se pensaría, el tema económico no es el principal. Antonio Centeno señala que la violencia familiar no se frena con policías, sino mediante la prevención, por lo que están en pláticas con el estado para organizarse en programas conjuntos. El director regional de Bienestar Social, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, quien atiende los municipios de Antiguo y Nuevo Morelos, Ocampo, Jicotencatl, Gómez Farías, Yera, González y El Mante, dijo que en toda esta región se hará el barrido, que será el detonante para conocer el grado de marginación que existe en los hogares. En los primeros meses de este gobierno estatal se han detectado problemas en la zona sur del estado, en donde supuestos gestores de recursos están pidiendo documentos e incluso cobrando para realizar presuntos trámites de programas o apoyos que aún ni siquiera están aplicándose en el estado. Imperio Terraza Cerna, director de Desarrollo Sustentable y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado, reconoció que la prioridad en el nuevo gobierno del estado es eliminar el coyotaje que se aprovecha de la necesidad de las personas a quienes prometen otorgar beneficios. ORT te informó.